Hola, yo soy Itz Bernat y estamos aquí con un nuevo vídeo para mi canal, bueno, mi nuevo canal Estamos aquí con Detar Eh Detar, está aquí que, como veis, esta es su cuenta secundaria Es su principal, es un top mundial, está en tercer top Sí, sí es un maquina la verdad Bueno, pues vamos a hacer aquí un par de partiditas y ya veréis como jugamos Venga, va Venga, va, vamos a por esta caja de Detar Vale, por los que queráis saber el nombre de Detar Es Derec, Teodoro, que significa regalo de los dioses Derec Derec Tanto rayado Tú, 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 que viene, que viene, que viene un bull Vale, hay que poner el nombre, ¿vale? Así como un nombre especial para cada uno, los personajes Ven, 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 vamos a escondernos que esto nos, esto nos parten a los dos Eh, ahora, cuando vengan estos de aquí Este, este tonto Tanto este lo matamos Vale, este, este, este de aquí Tú de, de frente le matas, ¿eh? Que viene, que viene, que viene Yo tengo la ulti, me No, no, no Vete, vete Derec, vete 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 Tran, tran, espero que salga si pillo esto Venga, sal Vale, así ahora la cogemos los dos Ven, yo tengo la ulti, ¿eh? O sea, que yo con esto puedo partir Venga, va Eh Me hiciera que aquí hay gente No, no entres, no entres Aquí hay mucha gente Voy a entrar aquí un cohete Para decirles que no somos presa fácil Venga, vamos Tú delante, tú delante Que tú eres el fuerte Vale No Te he dicho que había, había alguien Vete, vete, vete Vete Bueno, es que claro, tenía once, tran, ¿eh? Si es que tenía once El tío se Bueno, he conseguido una Venga, va Voy a cambiar mi personaje Bueno, como veis Me quedan un montón No, no, tran A mí te pon, ponme que te dé la gana Va, yo voy a jugar con el tuyo Con el que ya lo has puesto ¿Qué es el más fuerte que tengo? Como veis aquí Me quedan un montón aún Pero bueno Por lo menos me ha tocado la Piper Que me tocó hace dos días Vale, va Te voy a poner este Vale, ahora cuidado, ¿vale? Dere que va a haber un robot Que va a venir a por nosotros Y tú tienes que correr No te puedes contraer Porque a ti te mata ese robot Porque he jugado ya con esto Va, dispara a la caja esta Vale, vamos para ahí al fondo Que a lo mejor hay alguna caja Pues no en hay ninguna A ver No Ven, ven Vamos a ver el robot Acaba de salir, ¿eh? Está por ahí andando Es muy grande Cuidado, cuidado Mira, lo está ahí Tira patas Que no te pillen, ¿eh? Que estos Que no te pillen Me lo cargo 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 Vale, me he cargado a este Vale, este es tonto Vale, vamos Pero no vamos a por él, ¿eh? Que bajo con estos Ven, 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 ven Ven, ven Ven, ven A ti te matan Que no tienes nada de fuerza A ver Vale Ven, ven Vamos aquí dentro Vale, tenemos al 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 tonto ese Que ese Vale, yo creo que puedo Con este tonto este Vale Muerto Aquí no queda Un poco Vale Ese tío nos da Y nos revienta, ¿vale? Es que así de claro Vale Me siento esconder aquí Cuidado, cuidado Que viene el tonto este La Yesi nos mata, ¿eh? A nosotros Vale Que Que te viene No, me he matado Me he matado Me he matado Vete, vete Corre, corre No pares de correr No pares de correr No, pero para allá, ¿no? Corre, 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 corre Corre, corre, corre No pares, no pares Ay No pasa nada No, es un Es un Es el modo de juego este Que es así Pues que sale un robot Y nos intento matar Tú, me queda muy poco Para poder conseguir El tío este A ver Quiero poder subir La Yesi A rango 8 Que es la única Que no lo tengo Venga, va Vamos a hacernos Una partida más Vamos Sherry Rango 8 Tú Es la más fuerte Que la tienes, ¿no? Vale Vamos a coger Este de aquí detrás Vale Tú tienes que acercarte Para hacer daño, ¿vale? Acércate Acércate A la caja Vale Vale, acabo de salir El robot otra vez ¿Eh? Buah Venga Va Loco Me acaba de partir Dele, dele Vete, 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 vete Ay No, no A 20, 20 Ay No pasa nada Bueno, gente Pues vamos a intentar Despedir el vídeo Con una buena partida A ver si podemos ganar alguna Venga Voy a intentar ir Con el primo, ¿vale? Venga, va Vamos a intentar Probar una, ¿vale, Derek? Así ganamos Así puedo despedir El vídeo Bien Ahora seguiremos Tú y yo Grabando un poco Tú besa por esa Tú besa por esa Debajo No, no, no Besa por esa de ahí Yo voy a por estas dos Vale, tengo una Vale, bien Bien, bien Bien, bien Tengo aquí un team Ven, ven, ven Que los podemos matar Estos Vale, nos vienen Dos No, no Vete, vete, vete Vete, vete, vete Que esos son Los cuatro últimos Equipos Tienen una Sherry Con seis Gemas de estas Que Esto es una barbaridad Vale, nos vienen Bull Tú primero, ¿eh? Cuando nos venga Tienes que disparar De la muerte ¿Vale? Todo el rato Disparar, disparar, disparar Ven, sígueme, sígueme Tú delante, tú delante Ven, ven, ven Por aquí Aquí, aquí están Aquí están Derec, derec, derec Buena, buena, buena Buena No, me he matado Me he matado No Madre mía Acabo de hacérmela Venga, derec Tú puedes, derec Tú puedes Tú puedes Vale, derec Que nos queda uno Nos queda uno Aquí está un toque Derec, derec, dale Bueno, derec Como carril Lea partidas El derec Como carril Lea partidas Vamos Ha sido Muy bien, ¿eh, derec? Así me gusta Bueno, gente Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos de vuelta En mi canal Adiós Adiós Gracias.